Amigos nos encontramos en la ruta de los pueblos mágicos, hoy estamos en Ixtapan de la Sal, espero les guste este recuerdo que les traigo porque vamos a empezar por el centro de este gran pueblo mágico para trasladarnos a la ruta de la estrella, así que ya lo saben, compartan el video y suscríbanse. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Deja tú, cuando subamos, ese me hace el pedo subir. El que llega el último para agarrar las cabamas. Estamos esperando a que inicie el recorrido de las brutas, mientras ellos están dando, pues están tomándonos una foto para sus redes sociales, me voy descansando porque la verdad, como no sabíamos que íbamos a venir, hasta acá me traje suéter, zapatos y trans, un pinche calor. Ahora, 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 una hora me agarraron a ese fotógrafo, sin modo. Cuando llueve fuerte, ese río sube para acá. Este año llovió fuerte o no? Leve. Yo acá como dos veces. Y se ha formado la gruta por estos ríos, se llama Río del Cajote. La gruta tiene millones de años, es difícil calcularle. Hay quienes se atreven a calcularle 60 millones de años, pero eso es incierto. Hay una figura que se forma un clip ahí. Cuando se pasaron de la cruz, se ve ahí sus aras, sus brazos. Ah, sí, sí, veo. Sube el nivel del agua, hasta abajo, ahí sube el rama. Cuando se recorren, los ramos van por ahí, por ahí. Pero, ¿ustedes los prestan equipo? El equipo, en primavera, marzo, abril, mayo, junio. Ah, ok. Que ya no se sabría el agua. El agua que refleja la luz de la lámpara, se ve brillosito, pero es agua. Hay que agacharnos aquí, si no nos vamos un madrazo. Sí, está detrás. ¿Hasta qué profundidad tienen las grutas? De donde, joven, de Río para abajo. ¿Para abajo? Para abajo. Les vamos a meter aproximadamente a 100 metros de la superficie exterior. El templo. Allá adentro, hay un lugar donde se ven restos humanos. Ahora sabemos que los prehispánicos se metían a ciertos lugares. Les platicaba a nuestros abuelitos que cuando llegaron a los evangelizadores, los conquistadores los querían evangelizar y muchos se sentían. De hecho, se encerraban vivos, dice. Aquí lo estoy subiendo. Son 14 metros. Subimos. En adelante solo vamos a ir bajando. Qué puercos son. Ah, mira, sí. Es como si estuvieran dando un beso. La parejita. Es que aquí en las grutas, por la oscuridad y la humedad, se dan rápidamente lo que más se da, hongos y bacterias. La mayoría huyen del ruido de la gente. Entonces, aquí nada más se ven unos cuantos habitan. Únicamente una especie de musélagos que llaman hematófaga. Come sangre de las bajas que llaman cristales de sal y cuarzo. Cuando son cristalitos grandes, es cuarzo, como aquí, como a mover la luz como que se mueve. Cambian periódicamente su forma. Les llaman también metamórficas. Se tió en el mar hace millones de años. En esa cuevita se metió un musélagos. Así que fue para la derecha. Se refugiaba gente con la revolución de Zapata, 1911. Mira, como este es popó de musélagos. ¿Ese es popó de musélagos? En el hematófago había así como pequeños cuadros. Los dedos se metió. Quizá me salió en la avenida. Es bueno hablar bajito porque si no les afecta, se despiertan, se vuelan. Santa Claus. Ah, Santa Claus, sí, sí parece. Ah, sí. ¿Sabes que se cae esto? ¿Y quedó así? Ay, me resbalé. Agárrense porque si no, está abajo. Es que por los tenis, te resbalas. Es bien difícil que algún zapato no se resbala. Sí, es muy resbaloso y cualquier zapato. No importa el que traigas. Es un pequeño fóssil. Es un pequeño fósil. Se van juntando y después va a estar ahí. 500 años. Cuando no había nada de instalaciones aquí, seguido se perdían personas que se metían así, como a explorar. Y aquí en lo que fallaba, se acababa su sube. Como en esos tiempos comenzaban las lámparas. Está muy oscuro. O sea, si acá sigue todavía. Están bien calladitos, porque por aquí hay unos cielagos, y están bien bajitos, y les da bien harto miedo el ruido. Igual no crees. La piedra de la montaña, miren. No es una sola pieza. Por eso aquí no se sienten los temblores. Según los geólogos, esto se mantiene quieto cuando otros lugares se mueven más. Estos son fósiles marinos, miren. Esas manchitas fueron conchas, caracoles, que se quedaron ahí al costado. La cueva continúa aquí abajo, y se llama Cueva de la Lagartija. Se pasa en un pecho a tierra, miren. Te arrastras aquí cuatro metros, luego te puedes levantar y seguir de pie. Pero así se va, caminas parte de pie, y luego otra vez arrastras y así. Y otra vez ahí. Sí, hemos entrado. Solo cabes, hasta como a 300 metros, y luego ya se reduce mucho, mucho. Hay peligro de atorarse y de ahí nos realizamos todos. El peligro oscuro, lo que hace es volcarte a... O sea, está súper oscuro. No veo nada. Ya regresamos a la lucecita. Esa oscuridad, sí. ¿Se siente diferente? Sí, porque ya se siente también muy sofocante. Uy, me iba a caer. Es que si, ¿dónde te agarro? Me iba a caer. No las toques antes de dar un abrazo. No las toques. Ok, grabando, amiguitos. Ahora, ahora. Es una calavera. Esta es una calavera. ¿Por qué? Por el foco. Animaban a que nos metiéramos. Yo, cuando era niño, quería decir que veníamos a cuidar vacas por aquí afuera. Había mucho pasto. Se metían. Pero mi mamá nos encargaba que no nos metiéramos, para que no nos puedas espantar al diablos. ¿Qué ánimos nos daban? No, pues yo ni así me hubiera metido. Aquí nos hicimos de amistad. Ajá. Y aceptamos también. Agárrense al que aquí nos dan toda la mano. Ay, Dios mío. Que no agarres. Sí. Sí. Un poco cansado de terminar nuestro recorrido. Para todos los que les interesa, ya lo saben, de febrero a junio, pueden venir al Zapan de la Saga, las Grutas de la Estrella. Aquí pueden hacer el recorrido, pues ya, por debajo de las Grutas. Aquí les presento el equipo. Pero por lo pronto se pueden dar la vuelta y pueden apreciar lo que yo acabo de vivir. La verdad es que espero que les guste. Estén muy cansados. Y ahora saben, suscríbanse y compartan el video.